Estimados amigos friistas del estado de Tabasco, es para mí un honor saludarlos por este medio de comunicación y compartir con ustedes tres importantes reflexiones. Primero, está por terminar un año más y se hace necesario prepararnos para comenzar con ánimos renovados este 2015, año que se vislumbra complicado en materia política, pero que solo unidos podemos salir adelante. Segundo, recordarte que el 2015 es un año electoral, donde renovaremos nuestro congreso local y donde es necesario que postulemos a los mejores perfiles que tengan capacidad, experiencia, honestidad probada y trabajo para lograr sacar adelante presupuestos y leyes que beneficien a los ciudadanos de a pie, a los que se la parten diariamente y a todos aquellos que generan empleo y pagan una nómina. Y finalmente, desearte un año nuevo lleno de salud, prosperidad y unidad familiar para comenzar juntos con ánimo renovado, un reto más con los valores y principios de nuestro partido revolucionario institucional. Estoy a tus órdenes para servirles con pasión, experiencia y honestidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Les desea tu amiga Tila del Rosario Hernández Javier!